¡Vamos! ¡Llave! 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 ¡Pania! 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 ¡Di-ya! ¡Panero Vetejate! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Para el lado del alto! ¡Yo lo sé largo! ¡Maldito! ¡Santiago Vitefe! ¡Mi corazón está maldicha! ¡Los tíos ya pagó! ¡Maldito! ¡Llave! ¡Al red! ¡Di-ya! ¡Llave! ¡Banero Vetejate! ¡Me voy a subir! ¡Llave! ¡Counjante! ¡Ahora! ¡Y otro golpe más! ¡No la aguantaría! ¡Mi corazón! ¡Pania! ¡Llave! ¡Bienvenido soy! ¡No la aguantaría! ¡Y puedo asegurar! ¡Pegellosa! ¡Y mi Sabia! ¡Y 2! ¡El famoso Pokémon! ¡Pania! ¡Llave! ¡De ya! ¡El T.A.P! De mi corazón. Si te vas, te puedes parar De mi corazón Quít y borro Te puedes fallar De mi corazón Si te vas, te puedes parar De mi corazón Bienvenidos hoy Te puedes fallar Chapaquito, pinta Pania Con carros y hielos Homero diana, fuachi Y yo voy a ir Son carrones a candelos, siempre Mania, pania, 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 pania Son mania Ahora Son mania Y más eso mania Para Laura del Alto Con los chulos del alto Siempre mania Bienvenidos hoy Es con Allá en el cielo Pudan la maldita libertad Mi canal El Boxer Su esposa Chamelanes con Neve Toda la vida es pania Bienvenidos hoy Otro golpe más Otra vez Santiago Mitter Ahora Almoroya de Juárez Michos somos la tierra Los niños ya van Todos los instantes que El tipo de loco Mania No puede parar Parar El payaso tiene un nil El payaso sin chiles Sabros con el que no tene El payaso Todos los panchos locos Y que existan Tienes un nil Mi canal Y por Los niños ya van Bueno, Los niños ya van Mi corazoncito no desistiría Otro golpe más No lo aguantaría Mi corazoncito ¡Animo señores! Otro golpe más ¡Andia! ¡Y más excepcionalidad! ¡Y puedo asegurar que ya no se quitan de creer ¡Como! ¡Puedo asegurarte, puedo asegurarte que ¡Para! ¡Excepción con la alma! ¡Oh! ¡Si te vas! ¡Esta noche! ¡Para! De mi corazón ¡Si te vas! ¡Me puedes fallar! ¡Y más excepcionalidad! De mi corazón ¡Añuelo a Veteciantes! ¡Me puedes parar! ¡Todos los caballeros kids! ¡Ganaditos! ¡Seis 19! ¡Me puedes fallar! ¡Pequeños yuñitos! ¡Manchos locos! ¡La Rata y Dani! ¡Carlos y Ya! ¡Carro te sacas de algo! ¡Sol! ¡Y sal! ¡Cuándo te saldría con Veteciantes! ¡Haga la venta y siete! ¡Para ir a dulces! ¡Luz y luz! ¡En, en, 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 en NanoTV! ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube! ¡En, en, en, en NanoTV! ¡Que vayamos los chocofosos aquí!